Bueno, 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 pongámosle orden, pongámosle orden. Menos a ver, ¿ahí es que? Esa canción se llama... ¿Dónde estabas? Así. Así, ¿no? Sencillo. Dime dónde, dónde, dime dónde estabas. Dónde estabas tú, mano, la tienda que ama. Dime dónde, dónde, dime dónde. Dime dónde estabas. Dónde estabas tú, mano, la tienda que ama. Cuando amas de su seno, se derrama más. Dónde estabas tú, mano, la tienda que ama. Listo. En mi mente tengo un número. De 1 más 5. ¿Usted quiere entender el primero de la tienda? ¡Pero gracias! ¡Vamos! ¡Pero gracias! ¡Pero gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar la canción ¡Gracias! 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 Yo hago lo que ustedes digan es que los amigos no han sido ¡Gracias! 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 No, 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 no pero dime, ¿dónde está? ¡Ese también fue mi hermano! ¡Despierta! ¡Gracias! 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 ¡Esta semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta no Lenore han llegado a mejorar esto de 05 Poooo y el solo Legislativo! ¡Que Up Jaguar! ¡Boja! ¡En Resen Elecimiento Ciku! ¡ może ya se sabe hacer membro! Yo creo que me hicieron el tema de la cumpleaña ¡Me da la buena func Sherri Sahara! Seguen a ir con el tema, a irte. Vamos con la fortaleza. Todos les apoya el trabajo de Sebastián. Las hijas, para los que me hizo, para los que saben bien. A ver, para Juanito también. ¿Quién se pegó? Dime, dime. ¿Están contentos o no? Sí. ¿Cómo lo estamos pasando? Sí. ¿Están pasando? ¿Están pasando hoy? Sí. ¿Están muy mal? ¿Tengo suena la base del señor? Sí. ¿No nos hagas el barco bien? ¡Pantario! Nos ato decirles a su mamá, la que vinieron aquí a cantar esa canción. ¿Y yo le llamaba la señora? ¿Qué? ¿Quién yo voy a llorar acá? Número, ni de aquí estén ellos, estamos con otro aquí. ¡Gracias, grillo, nunca! Dime dónde, dónde, ... Dime dónde, dónde? ¡Gracias! 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 Vamos a dejar a mi un cosite antes ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Toma estoy cosando! ¿Ustedes está cosando? ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!